Hola, hola, aparecimos de nuevo, tenemos siglos, estamos reviviendo. Ahí me vas a pegar, cari culo. ¿Para dónde? Sí, sí, ahorita vamos para allá, ya no te preocupes. Qué original se ve para allá, ve. El mar, como pueden ver allá. Y aquí pues, aquí ven. Quiero escuchar cómo se escucha. Mucha maría de todo esto. O te dije, el rico, pues no hay más allá, sin el rico. Para allá, mirá. Ay, qué lujo, eh. F***. La imagen. ¿Quién? ¿Quién? Hola, amigo. ¿Estás grabando un poquito? No. No sé. Se me ha tomado un poquito aquí. Aquí pasamos por la zanja de Malanga, miren. ¿Cómo es? Ustedes pueden ver, hermano. Vamos a ver qué hay, colega. Vamos. Traiganme eso. Sí. Mételo ahí, nen. Vamos a ir a turistear aquí, como ustedes saben, para el Salvador Aventura. Están viendo chicos, miren qué guapos se ven, como que un animal desde el monte. Y aquí, por donde? Y aquí, por donde? Uy. F***, le haces. Chúpalo. 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 Chúpalo, toma. No pites enanos cerote, creo yo. No. No. Un hueco. Bueno, pues como ustedes pueden ver, señores. Esto está súper genial. Miren la vista no más. Ahí estamos. Vamos. Aquí está súper genial para pasar un día de campamento, miren. Teniendo una vista súper genial para la montaña. Para el otro lado también, para abajo, el mar, la zona de la garita, la barra, Zapote y todo eso. Así que con esto me despido, hasta la próxima. Simplemente. cielo Silicon 9